Bueno, luego de estar pensando en si suicidarme o no, mientras estaba mirando el techo, se me ocurrió la idea de hacer el top 5 de los peores DLC de la historia. Jaja, re depresivo. Tres corchazos en la 100, pero mejor prefiero jugar los juegos incompletos. Pagando la Standard Edition, claramente, porque los pobres tenemos que hacer eso, pero también como una protesta, ¿no? A la vez, como diciendo, queremos la Standard Edition pero completa, ¿no? Así, con tanta maldad y tanto abuso de parte de estos pedófilos. Comenzamos con el top y en el puesto número 5 puse los minijuegos de mierda en el juego de Spider-Man llamado The Amazon Spider-Man, Oscorp, Search y Destroy Park. Bueno, era un DLC que traía, bueno, si vos pagabas 3 dólares por esa mierda, te traía dos minijuegos dentro de un celular que debería haber venido gratis. Como están viendo en pantalla, es un desastre, es una mierda. No critico ese tipo de juegos porque yo los jugaba de chico. Critico que tenga que pagar 3 dólares de mierda. Que 3 dólares en Argentina son casi 200 pesos. Con 200 pesos me hago alto gui... Ah, no, eso ya no funciona. No, en Argentina ya no te podés hacer un guiso ya. Miauricio Garqui. Vete a tomar por culo, chabón. Combiná todos los acentos. Bueno, continuamos con el puesto número en 4, este, por el culo te la rajo. Antes era 5, por el culo te la inco. Ya no sé qué inventar. Préstenme una 9 milímetros, por favor. Y su DLC de mierda que valía 7 dólares y era para jugar a finales alternativos del juego que no venían incluidos en el juego base. Que me parece una falta de respeto y que hizo que este juego tenga puntos negativos. Es una vergüenza. Los finales no estaban mal, pero tampoco para andar poniendo finales alternativos y encima que valgan dinero. No puede ser esto. Esto es una falta de respeto al jugador. Y ya las épocas pasadas en las que estaba la Play 1, la Play 2 y para atrás ya no van a existir nunca más. Eso va a estar en nuestra memoria y lamentablemente la gente que empieza a nacer en esta actualidad de mierda de parte del mundo de los videojuegos va a tener que vivir algo que antes no se vivía y encima antes te la pasabas muchísimo mejor. No me refiero a la experiencia, porque ahora la experiencia de los juegos te transmite más. Ya que te puede transmitir cosas por su modo historia o demás. Antes no era tan así. Antes era diversión pura y ya está. Pero a lo que voy es que ahora van a tener que pagar más dinero de lo que es habitual. Además de que la producción de un juego vale a veces más que una película. Se entiende, pero ya se va a abusar mucho de lo que están haciendo. Las políticas de las que hablo siempre se están pasando de la raya. Y creo que esto es un ejemplo perfecto de lo que viene haciendo este juego. Un buen juego realmente, pero te la inca con el puesto número 5 por el orto. Porque es una aberración. No puede ser que 7 dólares. En serio, me estás cargando. Duelen mucho estos tipos de DLC. Yo entiendo que pueden haber DLC, pero no pueden abusar así. No pueden abusar así. Venir. Venir, hijos de pu... Venir. Venir de la hostia conmigo. No sabía ni hablar. Vení, gato. Vení. Vení. Chúpame la poronga. Puesto número 3. Encontramos a las armaduras para caballos en Oblimion. Es una mierda. Esto encima las armaduras eran un asco. Hay gente que le puede gustar, pero yo no pagaría lo que vale esas armaduras. Por algo que encima no te hace nada. Si me decís, no sé, el caballo te da vida, ¿no? Cuando estás herido, qué sé yo. Te transmite algo, ¿no? Como para decir, bueno, lo pago, soy un rata de mierda y voy a sacar ventaja. Y al final no te ayuda nada este caballo. O sea, es solamente una armadura decorativa que después no la vas a ver en tu vida. Porque el juego no lo vas a tocar más. Es un gran juego, pero es así. Continuamos con el puesto número 2. Y es pagar para tener más vida en juegos. Como en el caso de Sonic The Lost World. Bueno, acá te venía un pack de 25 vidas. Por tal dinero, hicieras una persona que le valía verga la vida. Entonces decía... Vamos, vamos a pagarlo. Se terminó. No voy a renegar a más. Tengo poco tiempo para poder jugar. Así que voy a agarrar y me voy a pagar este pack. Y voy a pasarme de una a este juego porque tengo los huevos al plato. Y porque no sé jugar. Tengo dos manos izquierda. Y nací sin pija. Así que, bueno, qué sé yo. Toda la mala leche tenía, ¿no? Pero no, no podés. No podés pagarte este pack. La idea es disfrutar del juego. Cuando uno pierde, tiene que ver sus errores y mejorar. Es parte del aprendizaje y de la madurez de uno hasta en la vida. Los videojuegos también yo siempre los tomo como algo más personal también. Y también es una enseñanza, ¿no? Porque a veces somos muy pacientes en la realidad. Y con los videojuegos hay que ser pacientes. Y para que veas que se puede al final, ¿no? Si le pones ganas. Y lo mismo con la vida, ¿no? Así que la idea es esa. Que te pases bien con el juego y ya está. Si te vas a gastar tanta guita porque te sobra en eso... Y debes tener mucha plata porque realmente no entiendo quién gastaría dinero en esta mierda. Añade DLC a tu vida. ¡Metete tu eslogan en el or! Continuamos con el puesto número uno. Y es con, bueno, los DLC que forman parte de los juegos de pelea. Caso Mortal Kombat. Caso Dragon Ball FighterZ. Y tantos otros juegos, ¿no? Estos son los más principales en parte. Porque el que más abusa de eso es Dragon Ball FighterZ. Como saben, yo hice un video hablando de los juegos incompletos de la actualidad. Y forma parte de Dragon Ball FighterZ. De ese círculo, de esa bolsa de mierda. Porque es así. Es un juego incompleto. Los personajes van saliendo al transcurso del año. Y no tenés ni idea a veces ni de quién va a salir. Pero vos tenés que pagar Season Pass si los querés. Porque, bueno, nosotros mandamos y hacemos lo que queremos, ¿no? Es una falta de respeto. Aparte, te venden una Ultimate Edition. Cuando después tenés que pagar el DLC otra vez. Si vos querés los próximos personajes. Y si querés las canciones del juego. Aparte, porque te sacan otro pack completo de la música del juego. Te sacan otro pack más. O sea, sacan una, dos, tres. Y todas se pagan individualmente. O sea, tenés que pagar a esa parte. No es que vos pagás el Season Pass de los personajes. Y encima pagás todo lo demás. Y se te descarga todo. No, tenés que pagar toda parte. 25 el Season Pass de los luchadores. 15 dólares lo que viene siendo el pack de música. Después te sacan otro Season Pass 3. Y tenés que pagar otra vez 25. Y así, al final le estás pagando casi 200 dólares en un juego. Que debería valer por lo menos 80. Una Ultimate Edition. Pero con todo lo que va a salir en el transcurso del año. Es una falta de respeto. Es una vergüenza. Y es ridículo lo que estamos viviendo. Acuérdense de la época de Play 2 y Play 1. Porque es lo único que van a tener en la mente. Lo único que van a poder tener de recuerdo que sea positivo. Es esa época. Después otra época no va a haber. Ya no va a existir esa época. En los que los juegos salían 15 pesos. En que cuando te comprabas un juego sabías que venía completo. El DLC está ahí. Obviamente. No es obligatorio. Pero uno siempre lo quiere tener. Y si lo comparamos con épocas anteriores. Esto es una vergüenza total. Bandai Namco andate a la recalcada. Ea. Ubisoft. Todo lo que meten transacciones. Microtransacciones. Microtrabuqueros. Váyanse todos a lavar las tetas. Y nada. Me despido de este video de mierda. Realmente estoy muy enojado por eso. Me voy a cogotar el turrón de carne. Que capaz me saca un poco el estrés. Nada gente. Nos vemos en el siguiente video del mundo de Don Player. Suscríbete para mucho más. Espero te hayas tomado bien el humor. Como siempre en el canal argentino. Y nos vemos como siempre. Y saludos a todos los que me ven de otros países. Muchísimas gracias por estar. Y hasta la próxima. Chau.